Sí, aún no sabemos con exactitud qué es lo que tiene Medina. Creo que la primera información que tenemos es que se le salió el hombro. Esperemos que no sea nada de gravedad para poder llegar con todo el equipo intacto. Igual lo de Jairo creo que tiene una molestia en la lesión que tuvo, que es en el quinto. Igual lo van a revisar y esperemos que no sea nada de gravedad. No, Gianfranco salió por un golpe nada más, precaución. Sí, ha sido una muy buena preparación. Ya hablando con el preparador físico, estamos muy bien físicamente, los datos nos avalan. Y esperamos en el primer partido que tenemos con Brasil poder dar una buena cara. Sí, va a ser un lindo partido. Creo que la tomamos de la mejor manera. Porque si bien es un torneo corto, creo que nos estamos mentalizando para hacer un gran partido y poder sacar un buen resultado. Como te repito, como es un torneo corto tenemos que sacar resultados positivos. Entonces creo que es una buena prueba para ver cómo estamos también nosotros. Sí, sí, igual tenemos muy buenos jugadores. Está Pretel, estamos Rugarra. El equipo se ha comprometido muy bien. Los jugadores que han llegado, los que estamos, igual estamos con buen ánimo, trabajando bien. Y estamos muy bien todos. Sí, sí. Y aparte que me han dicho, creo que es parte de un jugador prepararse en la posición que le ponga. Siempre lo he dicho, uno tiene que prepararse para donde el equipo necesite aportar y dar siempre el 100%. No, aún no hemos revisado a Brasil. Igual ya sabemos lo que es Brasil y creo que en estos días ya el profe nos mostraron un poco de imágenes. Trabajaremos estáticamente para llegar muy bien.